Moscú, Rusia, los dos primeros cruces de octavos de final de Rusia 2-0-1-8 quedaron definidos. Los dos cruces serán entre Rusia y España y Uruguay y Portugal, en el que se escenificará un duelo de goleadores implacables entre Cristiano Ronaldo del Real Madrid y Luis Suárez del Barcelona. La definición de los dos cruces dejó paralizado a medio mundo, porque el suspenso se mantuvo hasta el último segundo en España Marruecos 2-2 y Portugal Irán 1-1 y hasta el VAR videoarbitraje intervino para que el final fuera aún más dramático. Un penal fallado por Cristiano Ronaldo contribuyó para que se cristalice una doble jornada para el infarto. España finalizó como primera del grupo B por haber anotado más goles que Portugal, igualó 1-1 con Irán, 6 contra 5, y definirá octavos con Rusia, segundo de la llave A. El domingo en Moscú, jugadores de Uruguay celebrando la victoria ante Rusia, AFS, en tanto, Uruguay, como primero del grupo A, jugará contra el segundo del B, Portugal, el sábado en Sochi. Más temprano, Uruguay goleó a Rusia por 3-0 con un nuevo tanto de Luis Suárez y terminó con puntaje perfecto la fase de grupos pero el escollo es difícil ante un Portugal que funciona si Cristiano Ronaldo está encendido. El equipo del veterano Óscar Tavares llega a octavos con la vara muy alta, con sus dos mortíferos atacantes encendidos. Luis Suárez y Edinson Cavani anotaron un tanto cada uno en la contundente victoria ante Rusia. Suárez firmó el segundo en su cuenta goleadora en Rusia 2-0-1-8 anotando un tiro libre rasante al minuto 10, el ruso Denis Cherisev batió su propia valla 13 minutos después, y el otro artillero uruguayo, Edinson Cavani, cerró la cuenta sobre el cierre del partido, es importante que los goleadores concreten goles. Cuando se sienten en su salsa se sienten realizados comentó el DT uruguayo Óscar Tavares sobre su mortífera pareja de ataque. El conjunto sudamericano, que ya estaba clasificado igual que Rusia, superó con creces una prueba de fuego al sortear a un anfitrión en alza, que también venía de dos triunfos consecutivos con una gran producción ofensiva, 5-0 a Arabia Saudí y 3-1 a Egipto. Los dirigidos por Tavares plantaron bandera en Samara y enviaron una señal a los grandes favoritos de que están dispuestos a entrar a ese sitial sin invitación y a enfrentarlos de igual a igual. En partido de seleccionados eliminados del grupo A, Arabia Saudí derrotó In Extremis a Egipto por 2-1 en duelo de entrenadores argentinos que ganó Juan Antonio Pichi sobre Héctor Cooper. Ártem de Siúba delantero de Rusia durante el partido ante Uruguay y AFP España salvó la clasificación con sufrimiento extremo y hasta pudo quedar fuera de octavos ante un aguerrido marruecos que no tenía nada que perder, pero el VAR le dio una mano para terminar primera y evitar a Uruguay, su objetivo. La roja veía cómo se le escapaba el partido hasta que surgió Yago Aspas que había salido por Diego Costa para rematar de taco a la portería marroquí. 91. Jugadores de España celebrando la victoria ante marruecos. AFP el árbitro señaló fuera de juego a instancias del línea, pero la revisión con el VAR validó el tanto. Y pidiendo la primera derrota de la roja en el mundial y permitiéndole ganar el grupo B el impetu más que el tiki-taka fue determinante para que España no cayera en un papelón que pudo parecerse al del mundial de Brasil 2-0-1-4, cuando regresó prematuramente en primera ronda, después de mucho sufrimiento, tenemos que tener capacidad autocrítica. Este no es el camino, no tenemos que conceder tanto, todo lo bueno y lo malo lo hemos hecho nosotros, dijo el DT de España, Fernando Hierro. Tenemos que ajustar esos detalles, cada ocasión que nos generan es peligro. Tenemos que ser autocríticos y conocer nuestro margen de mejora. Tenemos que ajustar las transiciones rápidas, agregó, Portugal de su lado lo sufrió a Irán y hasta Cristiano Ronaldo, que no había fallado en los dos choques anteriores, jugó un partido discreto y dejó un penal en las manos del portero Rui Patricio, lo más importante es que estamos clasificados, que era lo que queríamos, señaló el DT de Portugal, Fernando Santos. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.